Muy buenas tardes a todos ustedes Muy buenas tardes a los 5 de noche Ya nos encontramos en la crema del buen Johnny Y pues te quiero pedir un favor Sote hace rato estudió este Flavio al escenario Y él anda vendiendo Una rifa para su esposa Ya que Ocupa una cirugía Desafortunadamente tiene un quiste en la matriz Y ocupa cero operada Así que por favor comparte este video Y si lo ves por las calles Comprenle alguna rifa, 50 pesos esta la rifa Y vamos a seguir aquí en la Kermes Esta sigue lo que es la banda La Yacapa, recuerda que todos estos videos Van a ser grabados por el canal de Youtube Sentimiento al Hic y claro Vamos a estar pasando lo que es en el canal Y también los hijos de la noche